Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo curiosidades que se me olvidaron de cuevas congeladas y ciudad perdida, espero les guste, comencemos. Empezamos con cuevas congeladas. La cebolla aturdidora podrá aturdir a los zombies con su aliento, pero cuando se sube de desnivel podrá envenenar a los zombies aparte de aturdirlos. Estos son los bocetos de cebolla aturdidora. El zambos será un mamut. Lo curioso es que el Dr. Zambi es alérgico a la piel de mamut y el robot, que yo sepa está hecho de pelaje artificial de mamut. El Zambi cara de hielo dice que hizo la murición al tropezarse y caer en un lago congelado. La rafflesia en PVZ2 chino pertenecerá a cuevas congeladas y será una planta que lanzará burbujas que explotarán al contacto y que yo sepa costará 400 soles. Estas son sus texturas. La bellota también pertenecerá a cuevas congeladas costando 300 soles y su ataque será un estilo boomerang solo que al poner su nutriente creará un torbellino. La rafflesia es una planta que está por el sudeste asiático y será esta flor. Al igual que la durian, será muy apestosa que, según muchos lo comparan con carne podrida. Ahora comenzamos con ciudad perdida. Así se ve la pantalla de carga en PVZ2 chino cuando salió la ciudad perdida. Así se ve el teaser de PVZ2 cuando salió la ciudad perdida. El ajijón rojo se esconderá cuando lo plantes tres casillas, adelante de donde están las cortadoras de césped y lanzará una semilla o proyectil en vez de dos. Y cuando está hasta el frente, se desconderá completamente y podrá proteger, pero su dureza será baja A. En PVZ2 estará esta planta que se me olvidó su nombre pero atacará con sus hojas y los atacará como si fuese una espada allí. En la vida real la planta se le conoce por sus hojas muy duras y filosas. En el patio de PVZ2 de Ciudad Perdida se puede ver un tipo círculo con cosas adentro y pues se parece al calendario maya de México. En PVZ2 chino estará esta planta medio extraña y su habilidad será soltar un diente que protegerá las plantas. La planta rara será esta fruta que si no, me equivoco, estará en el sudeste asiático. La zambiparasol podrá evitar los ataques de catapultas pero no podrá evitar el ataque de enredadera explosiva que es una planta catapultada. Por último, el kiwi mono será una planta exclusiva de PVZ2 chino y que yo sepa hace referencia al año nuevo chino o algo así. Espero les haya gustado el video, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, adiós.